¿Sabe por qué me encontré la semana pasada? Dime. No me lo vas a creer, güey. ¿Qué es Martín? Federico Antonioni. ¿El maestro? El maestro. ¿Qué estaban haciendo? Es la canecita que está en Spinball. Conozco al dueño. Fui a comprar un chuve. Son de anón. ¿Le hablaste? ¿A quién era el dueño? No, pues no es un con el... Si hablé con el conche de su madre, hablé con él. ¿Y qué le dijiste? Le pregunté por la pega. ¿La pega de tuyra? Javier, las columnas, los bondes, las terminaciones. En todos mis años de renderer, nunca vi una mambo finish como eso. No podía preguntarle. El hombre es una legend. Pero dime, oye. ¿Qué material usó? Unitex. ¿Undo qué? Render Max. No. Qué fino la hueá. La pega de tuyra. Se tendría que haber demorado semanas, meses. Solo días. Solo días. Imposible. ¿Y cómo lo hizo? Mira, lo ofrecí para darle el lobo. No quería. Tú sabes cómo son los italianos. Al final aceptó, me contó. Con la única condición de que no le cuente a nadie. A ti te cuento porque eres comunista. Ya, ya, pero por favor, dime, ¿cómo lo hizo? Le pagué el lobo. Y me mira. ¿Y? No, 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 no. No, 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 no. Entonces, ya, 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 ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!